Aquí ponemos abundante aceite. El aceite en el que vamos a poner las patatas, la cebolla, el pimiento y el ajo es un aceite que luego lo escurrimos todo y ese aceite nos sirve para hacer cualquier otro guiso. Este es el corte que yo le doy en casa a la tortilla de patata. O tortilla española, que yo suelo decir la tortilla de patata se inventó en Navarra, mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, mirad. El ajo, la cebolleta, la patata, el pimiento verde, pochándose a fuego suave. Y en esta otra sartén le doy calor y aquí pongo el picadillo de chorizo fresco, que es la carne de chorizo fresco sin la piel, y la vamos a poner haciéndose para que se desgrase y para que se cocine. Hemos pochado bien, bien las patatas con la cebolleta, el pimiento y los ajos, los he escurrido, he quitado el aceite y los he dejado aquí para que tienen todo el aceite que les sobre. El choricito, ¿veis? Aquí está la grasa de este chorizo, que es el que vamos a añadir ahora. Y huevos, tengo cuatro batidos en cada bol. Entonces ahora solamente tenemos que repartir. Mirad. La mitad por aquí. Es muy fácil esto. El choricito. La mitad por aquí. Y la otra mitad por aquí. Mezclamos bien. Tengo la sartén caliente, donde se ha saltado el chorizo. Ponemos todo a la vez. Al principio, darle un meneo así. Ahí. Ahora, dejamos cuajar. Ahí. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo. Lo acerco hasta ahí. Y una. Una, dos y tres. ¡Esp! ¡Ay, qué suerte he tenido, eh! No se me ha caído nada, ¿eh? La cebolleta encima de la lechuga, en crudito. La aliñamos aquí al lado de las dos tortillas. Salecita. Aceite de oliva virgen extra, muy importante. Ahí. Y un chupito de vinagre. No. No.